A mí me gustaría que enfrentara a Benavides, Benavides es el número uno, hay que darle la vuelta al asunto El hater número uno, Juan Manuel Márquez, apoya a Benavides y suelta las declaraciones más polémicas contra Canelo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ay, 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 pues hace unos días dos les compartí las declaraciones de Julio César Chávez Sobre su análisis, sobre su pensamiento y hasta sobre su pronóstico de la posible pelea Benavides Canelo Y sí, hay que decirlo, pues muchos, pero muchos explotaron y no estuvieron de acuerdo con las declaraciones del gran campeón mexicano Y es que, pues sí, no es un secreto, amigos míos, que Julio César Chávez es uno de los principales admiradores Y figuras que apoyan la carrera de Saúl el Canelo Álvarez Por lo que sí, no es una sorpresa que vea ganando él al mismo Canelo Álvarez fácilmente contra David Benavides Pero, así como Chávez, pues apoya al Canelo, David Benavides también tiene sus admiradores Y claro, uno de ellos es nada más y nada menos que Juan Manuel Márquez Quien para muchos también, pues es el hater número uno de Canelo Esto porque Márquez, pues lleva semanas y meses hablando también de esta posible pelea entre Benavides y Canelo Pero, pues con un pronóstico y un desenlace muy diferente al que propone Julio César Chávez Y por esto, así como ayer les compartí yo las declaraciones de Chávez Hoy les comparto también las declaraciones, pero de Juan Manuel Márquez Las que les adelanto, pues son unos ataques directos y los más polémicos contra el Canelo Y si no te los quieres perder, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video Porque estas han sido las declaraciones de Márquez en los últimos meses sobre Benavides contra Canelo Cuando eres campeón del mundo, tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, sea europeo O lo que sea Ahora, si Benavides no ha peleado contra nadie, como dice Canelo En mi punto de vista como campeón, que demuestre que es mejor que él Tendría que ser algo fácil entonces En todo caso, Benavides ya se ganó la pelea, es el retador número uno y no pasa nada por magia Benavides tiene que obtener esa pelea contra Canelo Si tienes miedo, ¿por qué te metes al box? Benavides tiene con qué poder hacerle una pelea muy competitiva al Canelo Mitri Vigol no, a mí me gustaría que se enfrentara a David Benavides Benavides es el número uno, él es el retador mandatorio ¿Por qué le da la vuelta al asunto? ¿Por qué tanto brinco si está el suelo parejo? Esa es la pelea que queremos ver Los aficionados quieren ver Benavides Canelo En vez de la revancha contra Vigol ¿Por qué mejor no pelea contra David Benavides? Como ven, ¿qué opinan de todas, pero todas estas declaraciones de Juan Manuel Márquez, mis amigos? Y si, pues no son actuales, antes de que salgan a decírmelo Son una recopilación desde que empezó a sonar esta pelea entre David Benavides y Saúl el Canelo Álvarez Por lo que les tengo que preguntar ¿Quién tiene la razón? ¿Juan Manuel Márquez o Julio César Chávez? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!